El Profe Willy ¿Se recuerdan? Xuchi cuando le ganó Los dos juegos de comunicación en el torneo pasado Jugó bien, jugó buenos juegos Pero la antigua no jugó buenos juegos El partido fue un partido Extraño aquí en Semesto Progreso con un equipo De antigua sin proponer Solo defendiendo y en un contragolpe pues nos hace Un buen gol por medio de Osvaldo Vargas Y la pesadilla que vivimos Ahí en la antigua Guatemala con un equipo De la antigua que trajo en medio En un campo pero que tampoco fue superior A comunicaciones en los dos juegos Entonces esa es la diferencia que yo miro De que ya tiene que ajustar sus piezas de Willy Para jugar con la antigua y ya sabían de qué manera Le va a enfrentar a antigua Guatemala En partidos que sabemos de que va a trabar En medio campo y que no va a ser fácil El transitar, hay una gran diferencia También en el juego de con la antigua Guatemala Que tuvimos Directamente allá en la antigua No jugó José Manuel Colteros que sabemos de que es La pieza clave para comunicación Es una serie que va a ser interesante Me parece que la clave va a estar en el medio campo El juego de antigua Guatemala en el medio campo Pasa por un galito que está bien Que está muy bien De hecho el nivel de este jugador Y que ayer lo demostró Me parece Tiendo el alma de ese equipo Y tiene las condiciones Tiene las condiciones físicas para empezar Luego también Por supuesto las condiciones técnicas Técnicas y tácticas Que son fundamentales en un jugador Entonces Pero Pues yo estaba Viendo por ahí que Willy De una forma muy inteligente Dentro de su probable Está manejando El poder jugar con Con Aparicio y con Del Águila Para el miércoles Y eso creo que Muestra una lectura Muy buena De parte de Willy De De cómo antigua Guatemala Puede plantar El partido en su casa Entonces Creo que sí Va a pasar mucho Por el medio campo Es por lo menos El partido de ella Te puedo decir Que va a ser un partido En el que Antigua va a intentar A toda costa Tener el dominio del balón Y comunicaciones Por supuesto Hay que evitar Que esto suceda Y lo más importante Tener a nuestro cerebro A nuestro 10 En las mejores condiciones Posibles Sí Completamente de acuerdo Aunque sí hubo una jugada Clave allá Que hubiera marcado Un rumbo Totalmente diferente Que le quedó Al goleador de Shell A la pelota Guarino Guarino Saber el nombre Tal vez Saber Que era muy común Para todos Pero este Guarino No sé si es el apellido De él Pero le quedó Una pelota En frente Y le picó mal Y ese gol entra Y cambia la serie Totalmente El fútbol Es de momentos Y si él Atuvo su momento No lo aprovechó Y sí mostró Contundencia El antiguo A través de este jugador Yo soy necio Con este peña Este jugador Es el que desequilibra El antiguo Por las bandas Hay que ponerle Mucho ojo Porque es el que alimenta Directamente A los potas del antiguo Pero sí Lo de Galindo Está atravesando Un buen momento Tanta experiencia Tengo finales Eso es lo que pesa Y eso es lo que Le estamos apelando A la experiencia Que tengan los jugadores De comunicaciones Verso lo que pesa El antiguo Que comentábamos Ese día Recuerdo muy bien Que prácticamente Era un entreno El que fuimos a ver ahí Porque solo había habido Esa semana Un entreno Por ahí habían venido Del juego Con la selección Se le había dado descanso Y habían entrenado Solo viernes Y así llegaron A jugar contra el antiguo Y el antiguo Obviamente se paró Con todas Las trancas Posibles Atrás Y el equipo A pesar de que terminó Hasta con dos jugadores Más No fue capaz Ni siquiera De meterle el gol Del empate Fue un partido Muy malo De hecho Yo lo calificaría Como el peor De esta temporada Del equipo Completamente Sin Ninguna Concepción Táctica Del juego Sino que fue Como les digo Un entreno Vayan a la portería Y metan gol Y fue un partido Muy malo Y por eso Yo realmente Desde ya les digo No lo puedo Poner ahorita Como una Referencia De lo que se va a ver En esta serie Entonces Hablando Darán de riesgo Es el primer partido Pues así lo veo yo Como lo viste Bayron Si creo que Ese partido Definitivamente Fue Si no El peor Está entre Los peores De este torneo Para comunicaciones Recuerdo Muy bien Que era Frustrante Ver como El equipo Estaba jugando Prácticamente A medio gas Porque hay que decirlo así Me parece que Por ahí Tal vez Los jugadores En algún momento Pensaron que Antiguo le ganaban Sin despeinarse Y se toparon Con la sorpresa Que se supieron Parar bien atrás Y por supuesto A eso le agregamos El factor Tapia Ex jugadores Cremas Que ahí fue La primera muestra De eso Como La intensidad De juego De los Ex cremas En ese partido Vino a Sorprender A propios Extraños En el cemento Progreso Y me parece Que cuando Comunicaciones Intentó reaccionar Fue muy tarde Si empezas Un partido Y lo mantienes En un ritmo Tan bajo Tan malo Como el que se dio Me parece Que difícilmente Vas a lograr Corregir Sobre la marcha Y Por supuesto Con esto Que mencionas Pues Me hace pensar Mucho a mi Que Pues Comunicaciones No ha enfrentado Antigua Guatemala En Tope de sus condiciones O sea Siempre ha habido X o Y factor Que ha influido Para que Comunicaciones No llegue Al 100 A enfrentar Antigua Guatemala Tal vez El más exagerado En mi caso Sería decirte Que para el partido En Antigua Guatemala Comunicaciones Llegó sin el mollo Pero 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 por lo menos En este partido Que Estamos recordando En el Cementos Pogreso Como bien decís Uno o dos días De entreno Post Selección Nacional Y eso Pasó la factura Y Por supuesto Que La derrota Más dolorosa Me parece Perder Contra nueve Y de la Fórmula Que se perdió Sí Espantoso ¿Cómo lo viste Patio? Gracias Gracias compañeros Y Fíjate que Buen punto Al que tocase Eso de la selección En muchos jugadores La mayoría De comunicaciones Venían sobrecargados De fútbol Por lo que Las ideas Tampoco estaban Fluyendo mucho Y estaba Un equipo Que como dijiste Un día Tenía de entrenamiento ¿Verdad? El otro equipo Pues tiró el camión Atrás Y Y así Transcurrió el partido El centro Al área Y no había niñas claras De cómo se podía jugar Las jugadas Esas que saca De Mago El Moyo Concheras Pues no No se tuvieron La verdad Fue un repetitivo Centro al área Y Pues ese partido Así fue De eso No el peor El peor Para mí Es el clásico El primer clásico Es el peor Juego Que fue Comunicaciones Pero Sí Como dijimos Cuando Comunicaciones Pierde Pues Nunca uno Ve alguna virtud De ese equipo Pero en esos dos partidos Puntualmente Sí Comunicaciones No demostró Lo que puede dar Y como dijo Acertadísimamente Bayron No se jugó Full Los dos partidos No se jugaron Como Está trabajando Ya Con una semana De descanso Y con un planteamiento Que ya tiene Willy Sin Lo de Rolando Blackburn Pero ya Con un equipo Que va a ir con todo Para Para traerse el resultado De la antigua En este juego En plan Sí Definitivamente Estamos viendo Un panorama Muy diferente A lo que podemos ver Mañana Ahora Yo me voy Ahora Me traslado Al partido En la antigua Ahí En este partido Pues obviamente Ya no teníamos Estas mismas situaciones De las Del poco entrenamiento Ni de la situación De la selección Que hablábamos Pero sin embargo Lamentablemente No se logra El resultado Ni siquiera Del empate ¿Qué factor Consideras Pato Que fue lo más Importante O los más Importantes Por lo cual No se pudo Ni empatar Ese partido Fíjate que Como Ese día Fuimos todos A ver el juego Allá Un planteamiento Que tal vez Ahí si no Estuve de acuerdo Yo con Willy Porque dejó A ti en Herrera En la banca En ese momento Así que Miranda Venía de Una serie de partidos Que estaba Jugando bien Y estaban en la banca Y Jairo Arreola Estaba regresando De su lesión Por lo que no tenía Todavía total Plenitud Jairo No se vio Paolo Tampoco enchufado Entonces Fue un partido Que fue transcurriendo Así Entre pelotazos Entre disputas Media cancha Entre buenas atajadas De Loba y Ala Pero si No se vio Comunicaciones Que nosotros Esperábamos ver Contundente Porque venían De golear ¿Verdad? Pero si La clave De ese partido Entre el mal Planteamiento Que se tuvo En esa oportunidad Y la falta De Moyo Contreras Yo creo que Fueron claves Para que Comunicaciones No generara Porque una jugada Que estuvo antigua Lamentablemente Lo del gol Y su celebración ¿Cómo lo viste Bayron? Sí Me parece Que El partido En antiguo Guatemala Se pierde Por un Un error Prácticamente De Willy En la forma De plantear El partido El partido Recordamos Perfectamente Sus tres cambios Eran los que Deberían por ahí Haber sido Los titulares Al menos El probar Con Me recuerdo Perfectamente Con Quique Miranda Poderlo 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 Tener a él De inicio De igual forma Que Que por ahí El caso De Quendelomar Errarte Que entra Pues ya Un poquito Tarde Ya cuando Antigua Estaba tirado Atrás Y lo mismo Sucedió En el caso De Agustín Herrera Entonces En ese partido Comunicaciones Salió Me parece A A tratar De inventar Un Un once A tratar De inventar Un Un esquema Que Definitivamente No podía Dar esa Ventaja Y Mucho menos En ese partido Que recuerdo Que se dio En un momento Clave Para comunicaciones Que por ahí Con una combinación Más de resultados Podemos hasta haber perdido El liderato A la jornada Siguiente Entonces Creo que pasó Más por Por eso Por una mala lectura De Willy Del rival Recuerdo Perfectamente Como Como Galindo En este caso Aprovechó Todo el partido A Tirarse Por la banda Del Cuilapita Mejía Que Buscó Como anularlo Y prácticamente Lo Consiguió De esa forma Y es más Tuvo proyección Por esa banda Durante todo el partido Entonces Fueron Me parece Esos factores Determinantes Que Al final de cuentas Pasaron La factura Y por eso Se obtuvo la derrota Cuando Comunicaciones Quiso despertar Ya era muy tarde Como Como te digo Por ahí Tal vez Debería haber sido Al revés Que los que entraron De cambio Hubieran sido titulares Y por ahí Las opciones En el caso de Suárez Por ejemplo Hubiera sido una buena opción Tal vez Para entrar de cambio Y meterle un poquito De De garra Y de fuerza Al equipo Sí Porque le tocó Alguien muy veloz ¿Verdad? Lo del bate Pero sí La verdad Que Como hemos dicho Cuilapa Es el comodín Del equipo ¿Verdad? Y Cuilapa Últimamente Ha demostrado Que calidad Tiene sobre Ese gol Fundamental Que le dio Contra El clásico Le va a dar A él Mucho más Ahora ¿Verdad? Al parecer Sí Como Como mismo Lo dijimos Tener a quien De derrarte en la banca Yo creo que fue Una Un error Por el aspecto Desde la marca Directamente Con combate Y ese día No se enganchó Cuilapa Y hablando con Cuilapa Directamente En una entrevista Que le hicimos Al Guilapita Ese sistema Es como Entrando A perfil cambiado Ya que puede manejar Los perfiles Si sabes Pues le tocó El lado derecho Y no No fue el mejor Juego de Cuilapa Por ahí fue Donde se vino el gol Pero la verdad Que fue Es un juego Conjunto No solamente Algún error Puntual Verdad Que él tiene Y Cuilapa Es más que todo Creativo Que estar en Una marca Personal Como lo viste En ese aspecto Bayron Si mira Es que Pues yo insisto Que por ahí A veces El Cuilapa Lo sacrificas Mucho Jugando por esa banda Cuando Principalmente Cuando tiene Enfrente a alguien Que definitivamente Tiene las Características Para Para estar ahí Cuando Cuando se encuentra Alguien Que tiene Que tiene Velocidad Que tiene Desdoble Que sabe Ganar la línea De fondo Por ahí Le complica Un poco Porque el tema De marca Definitivamente No es De sus mayores Virtudes Y en ese partido Creo que Encima De todo Pues nunca Nunca se encontró Con su fútbol Y creo que La mala lectura De los cambios De Willy También le pasó Factura Porque Prácticamente Lo hizo Terminar el juego Cuando por ahí Tal vez La opción Hubiera sido Darle descanso Y poder Meter a Kendall Sino que Recuerdo perfectamente Que a quien saca Es a Rafa Morales Y tira a Kendall A jugar por derecha Y a Cuilapa Lo tira por izquierda Por ahí Tal vez Rafa y Kendall Que es A lo que Lo que por el momento Se está proyectando Que van a ser Los dos Que van a Que van a jugar En Antigua El miércoles Otra hubiera sido La historia Exacto Ahora Patillo Una duda ¿Tú cómo ves La posibilidad De que estén Ya sea Kendall O Figueroa Para este partido Primero de la semifinal? El primer juego Fíjate que Como Ya hemos visto Que no es Un secreto Que Willy A veces Pone una alineación Y en el día El juego Pues ya Ya pone Delante de los medios Pone una alineación Después pone otra ¿Verdad? Y la experiencia De Figueroa Si es algo Que pudiese servir En un momento Pero yo creo Que por la velocidad De Batty Precisamente De local Si va Kendall Erratti Por esa misma velocidad Que puede mostrar El Batty Por la banda Y cubriendo Todo eso Kendall ¿Verdad? Entonces Yo me animaría Es decir que sí Que Kendall Es el que va a marcar Directamente Lo que Lo que tenga Batty Además del conocimiento Que tiene Del juego De Batty ¿Sabe? Ellos dos crecieron Juntos jugando Entonces Batty no es de marca Batty no va a marcar Para Kendall Pero Kendall Si ya tiene eso Ya ha ganado mucho En marca Entonces yo creo Que Kendall Va a ser el El que va a jugar Por esa banda ¿Verdad? Exacto Y en el caso De Figueroa Por eso Figueroa Él es para Jugar finales ¿Verdad? Pero no para este partido Porque para este partido Por derecha Figueroa Yo creo que Ahí si en velocidad Pudiese ser En un cierto momento Que Que le pueda ganar El Batty ¿Verdad? Estamos pensando En esos embates Porque Por las bandas Es donde va a sacar Antibas Con Peña Y con Bates Ok O sea que Poniéndole la balanza ¿Tú crees que La probabilidad Es mayor De que esté Kendall Que esté Figueroa? Ah si Si Definitivamente Kendall Va a ser El Carrilero Mañana por derecha De esa línea Ah ok ¿Y por el otro lado? Pues Apelamos a la Fíjate que Provoco los dos Provoco Cuilapa Por la pierna Cambiada Pero también Provoco Rafa Morales Ahora Si estamos viendo Cagar doble contención Puede ser que en un momento Se vuelva la línea De cuatro Comunicaciones ¿Verdad? A la hora de defender Y pueda poner un bloque Para que tengan ayuda En los relevos Pero si Pero si Definitivamente Lo de Rafa Pasa Por Por izquierda Y viendo Que es el obligado A salir De tú a tú Como lo está diciendo Tapia En todos lados De tú a tú Con comunicaciones ¿Verdad? Para tratar De atacarlo Y ahí es cuando Comunicaciones Tienen que aprovechar Los espacios O sea Que tú crees Que Y les hago la pregunta A los dos Primero Pato ¿Tú crees Que Tapia No sale al contragolpe Sino sale a Presionarnos En nuestra salida? Va a jugar De tú a tú Exacto Va a salir A presionar Eso es el Eso es lo que Tienen ellos En consigna Porque aquí Dependiendo El resultado Va a tirar El camión Pero Yo creo Que él está Más preocupado Como jugar Comunicaciones A comunicaciones En algún momento Pensar Cómo defender Al antiguo El comunicación Está pensando Cómo atacar Al antiguo Exacto ¿Qué piensa Bayron De esa posibilidad De lo que Puede plantear Tapia? Sí Me parece Que El autoestima De Antigua Está Está por los cielos Y eso creo Que es favorable Para comunicaciones Definitivamente Porque Antigua ya Demostró Que por lo menos La forma De plantear Una serie De ida y vuelta Es Tirar el camión De visita Pero Salir a buscar El resultado Del local Y el miércoles Me parece Que se va Se va a dar esto Que Antigua Va a pretender Salir con Con todo Atacar A comunicaciones Y Creo que Lo que Por ahí Tal vez no está Contemplando Y es favorable Para nosotros Es la capacidad Que tienen En este caso Como bien Mencionábamos Y hacerlos efectivos Para sus compañeros O incluso Aprovecharlo Del mismo Entonces Me parece Que sí Al menos Te lo digo Así Los primeros 15-20 minutos Tapia Va a salir Con todo Cuando él De repente Por ahí Se dé cuenta De que A comunicaciones No le puede salir A jugar así Pues por ahí Puede cambiar Ya en el Transcurso del juego Pero de entradita Me parece que Si van a salir A intentar Meter el gol Dentro de los primeros 15-20 minutos Exacto Y en un momento Voy a comentar un poquito Lo de la serie Con Shela Porque No es que vaya a ser Lo mismo Pero nos puede dar Una idea De lo que Podría hacer O no podría hacer Pues solo Comento O leo Aquí lo que comenta Wilder Les pregunto ¿Estará muy confiado Antigua O se está pasando De confianza antigua Porque cremas En estas instancias Crece enormemente ¿Qué piensa Pato? Que se pueda crecer Antigua en esta serie Y que llegue Con mucha confianza Con más confianza De la cuenta Mira Estos entrenadores Americanos Pero aunque Tampi ya tiene Ya 20-19 años De estar en Wattek Siempre son De la idea De meterle El ánimo El meterle Como dice Acertadamente Byron El que Demostrable Es que vos Veniste acá Pero que Quieres dar El mejor juego La activación Va a estar Con todo Para Antigua Pero si Te digo yo Más que todo Pensar Lo que Lo que Para Proponer Yo estoy seguro Que Comunicaciones Va a ir a buscar La serie Desde el partido El día Miércoles ¿Verdad? Comunicaciones Va a ir a buscar La serie Los primeros 15 Que dice Los famosos Primeros 15 Que dice Byron Si Veo un antiguo Que va a estar Proponiendo El público Metido Con todo ese tipo Y tratando de buscar Tarjetas Para los jugadores Cremas Pero de ahí Depende la serenidad Y la experiencia Que puedan mostrar Comunicaciones Yo estoy más que todo Pensando En cómo Comunicaciones Va a manejar La ciudad El antiguo Guatemala Y qué tanto El antiguo Va a ser Acertado Para ir al ataque Y no dejar Espacios atrás Ya Porque Aparte de eso Comunicaciones A balón parado Si es De verdad No solamente Empecemos en los delanteros Sino que viene de atrás Joel Que es fundamental Joel Que Castillo También va bien arriba Y que Machaca También va Arriba Con todos Entonces Si Yo creo que Ellos van a proponer Un juego de atacar Pero no se confía No se va a confiar Porque sabe Que se puede venir Con una goleada Si Yo anticipo Lo que creo Que mucha De la batalla Más fuerte Va a ser Por las bandas Yo creo que El que primero Imponga su Su ley En las bandas Va Va Mucho del partido Va a girar En torno a eso Nos dice Yoshi Yo pienso que Willy va a jugar Con línea de 4 Y doble contención Y va a soltar Al mollo Para que haga Lo que quiera Pues creo ¿Verdad? ¿Qué piensas Bayron? Pues Nominalmente Va a salir Con una línea De 3 Pero Desde el momento En el que ves Que Rafa Morales Está en el 11 Definitivamente La polifuncionalidad De Rafa En ese sentido Es importante Porque Como bien mencionaba Al Pato El tener Al Bati Y a Roberto Carlos Peña Siempre Puede complicarle La vida En este caso Al stopper Por izquierda Que va a ser Machaca Entonces El poder Tener el respaldo De Rafa Morales Y formar Una línea De 4 Al momento De defender Creo que Va a ser Va a ser Interesante Lo de la doble Contención Me parece Que es una Una forma De Willy De De tratar De frenar Ese intento De juego Ofensivo Que pueda Tener la antigua Y más que todo Pienso yo Que pasa más Por el tema Thompson Galindo Que son dos jugadores Que tienen Una complexión física Importante Y que Por supuesto Hay que buscar La manera De contrarrestarlo Entonces Por ahí podría ser La idea De Willy De tenerlo A Tanto a Apa Como Adelaila Contemplados En el once inicial Por ahí tal vez Dependiendo de las circunstancias Del partido Refrescar el medio campo Metiendo a Un volante mixto Como Márquez ¿Verdad? Va a ser importante E interesante Ver cómo se desarrolla Durante el partido Pero sí Como te digo Por eso es importante Que Rafa Entede inicio Para esa Polifuncionalidad Exacto Si bien es cierto Rafa Pues no está Al 100 Que todos quisiéramos Ha ido creciendo Lentamente ¿Verdad? Yo les decía a ustedes Cuando lo vi Las primeras veces Que él venía Como un 35% Del Rafa Que conocíamos Y yo les diría Que No creo que Ya haya dado Todavía el 60% ¿Verdad? Entonces Más que todo Pienso que está Defendiendo Más o menos Pero cuando le toca Ir adelante Donde todavía Se le ve muy Muy dudoso ¿Verdad? Entonces esta parte Donde creo que más Le ha costado Quitarse lo central Que agarró En esa prisa Eso es lo que Todos esperamos Que Que ambos equipos Puedan Regalarnos Su mejor futbol Y Por supuesto Uno lo que espera Es que comunicaciones Algavante De esta llave Y Yo por lo menos Tengo esa sed De De revancha Esa sed de venganza Porque por ahí Se Se siente Los aires De De superioridad Que pretenden Ellos tener Por habernos ganado Ambos juegos De la clasificación Entonces yo sí Estoy con todo el deseo De que comunicaciones Vaya Y Y les pase por encima Eso es Lo que yo Lo que yo deseo Lo que yo añoro Y estoy seguro Que Que si el equipo Entra bien Bien metidito En lo que tiene que hacerlo Soy puro crema